Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Sonia y hoy vengo a enseñaros mis últimas compritas en Mercadona. Bueno, tengo aquí una bolsita con mis últimas compritas en el Mercadona. Últimamente lo que estoy haciendo es que me voy repartiendo y mirando lo que hay en un supermercado y otro, lo que me gusta de uno y lo que me gusta de otro, porque como ya sabemos todos, han subido los precios una barbaridad y lo que estoy haciendo es buscar las mejores ofertas o los productos que me gustan en un sitio o en otro. Creo que me estoy repitiendo. Bueno, a lo que voy. Voy a enseñaros unas cuantas cositas que he comprado en el Mercadona porque solo las tienen allí y me convencen bastante por precio y calidad, ¿vale? Lo primero que voy a enseñaros es esto de aquí. Los protectores que son, bueno, pues esto, mirad, esto normalmente, bueno, pues se ponen en las camas o cualquier... Yo lo que lo utilizo es de 60 por 90, lo utilizo para ponerlo para mi perro en el arenero y diréis, ¿el arenero de gato? Sí, tengo una gata y tengo un perro y mi gata mea en el arenero y el perro que es muy listo ha visto que la gata mea allí y él ha dicho, pues yo también. ¿Qué pasa? Que él es mucho más grande y al ser un macho, pues levanta la pata. ¿Cuál es el problema? Que todo lo de alrededor queda un reguero de pipí divino. Entonces ponemos esto alrededor, esto lo empapa y hace que no se manche los alrededores del arenero de la gata, ¿vale? Y ahí mean los dos. O sea, increíble. ¿Cómo si fuese un gato? Bueno, pues igual, pero un perro. Entonces he comprado esto, que la verdad por la medida que tiene y tal son 20 unidades y no estoy segura de su precio, os lo dejaré por pantalla. Son 8 euros y pico. Está bastante bien porque lo he buscado en más supermercados y la verdad que lo que es la calidad del empapador es bastante gordito. A otros que he comprado en otros establecimientos me convence mucho más este y por eso lo he comprado allí. Voy a coger la bolsita y otra de las cosas que yo suelo comprar en el Mercadona y he probado muchísimos en otros sitios es esto. Es el café. Mirad, este de aquí. Es el café de la máquina Nespresso. Este es el ristreto que tiene, aquí veis que viene la valoración, o sea, la valoración no, la intensidad del café. Este es de intensidad 10, es el que más me gusta. Vienen 20 cápsulas y creo que son 3 euros y pico. Me he comprado dos porque soy una forofa de este café y he cogido este también, que a mi marido el que más le gusta es el extra fuerte, que es de 12, veis. Bueno, pues como os digo, es otra de las cosas que solo encuentro en el Mercadona y que me encanta, ¿vale? Otra de las cosas que también encuentro allí es esto, como no, las barritas para mis bichitos. Estas son de gato, ¿veis? He cogido estas dos, más una que ya le he dado. Esta es de carne fresca, de pollo e hígado. Y esta es de salmón y merluza. Son este tipo de barritas que no son duras, tampoco son blanditas, algo intermedio, ¿vale? Y la verdad que están bastante bien. Vienen, ¿qué son 10? 3, 3, 6, 3... Vienen 10 barritas y tanto a mi gata como a mi perro les vuelve locos. Porque hay también para perro, pero las del perro a Clooney no le gustan. Entonces he tenido que coger esto para ambos. Cintes, sabéis que me los compro allí, me encantan, ¿vale? En este caso he comprado dos diferentes, porque sí, ya me he acostumbrado a verme oscura, pero me gustaría ponerme un pelín más clarita, porque viendo fotos antiguas y tal, la verdad que me gusta como queda un pelín más clarito. He cogido estos dos tintes de aquí. Mirad. ¿Veis? Este es el 7.43, que es en el color cobre. La verdad que me gusta mucho, mirad como teóricamente tiene que quedar. Como un anaranjado... Algo así, ¿vale? Bueno, no estoy segura si me quedará tal cual, pero me gusta un montón. Y luego también he cogido este, que es un poquito más oscuro, que es el marrón macadamia 6.15. Mirad, es este de aquí. Yo estoy viendo la cámara como muy oscura. No sé si vosotros lo veis igual, no sé qué está pasando, porque estoy grabando igual que siempre. Pero se ve así como muy oscura. Bueno, ya os digo, he cogido estos dos. No sé cuál voy a probar primero, pero que lo tengáis en cuenta, que quiero probar los dos. Otra de las cosas que también me gustan mucho de allí, del Mercadona, son este tipo de tiritas de espuma, pero que son súper gorditas. Mirad, me he traído dos paquetitos, porque la verdad que en casa vuelan. Son así como acolchaditas. Acolchadas, protección extra. La verdad que me gustan un montón. Vienen 20 tiritas y son las que utilizamos en casa. ¿Por qué? Porque cuando te haces alguna llaguita, sobre todo del roce de los zapatos y tal, con una tirita finita, sigues teniendo el dolor porque te sigue rozando la parte del zapato. Sin embargo, con esto, al ser acolchadito, la verdad que está súper bien y te protege mucho más lo que es la heridita, ¿vale? Bueno, pues también me he traído dos. Luego he cogido también este té, que tiene una pintaza de cúrcuma. Bueno, hay cúrcuma y más cosas, ¿no? A ver, es que lo he chafado un poco. Cúrcuma, manzana y canela. Mirad, es este de aquí. Y la verdad que tengo muchas ganas de probarlo. Tiene 20 bolsitas, como todos los que se compran allí. Pone que tiene 34 gramos y tengo ganas, tengo ganas de probarlo. Que me gustan mucho los ambientadores de varillas de allí. Mirad, este es uno de los que he comprado de bambú, que le encanta a mi hija. Que viene aquí para frotar y oler. ¡Ay, qué bien huele de bambú! Bueno, pues este lo he cogido para mi hija. Y hay unos nuevos que han lanzado, que son estos de chai. Que digo, bueno, pues tendré que probarlos. Mirad, son estos de aquí. En este caso he traído dos. Y esto huele entre manzana, canela... Es que no sé cómo deciros, no sé. No sé exactamente el olor, pero bueno, me encanta, me encanta. Digo, bueno, para el salón, para... He cogido dos, ¿vale? Y por último, bueno, creo que se lo he visto a África Montejo. Que la verdad que me encanta un 10 por ella. Porque es que te explica los vídeos estupendamente. Te dice los pros, los contras de los productos. Bueno, todo bajo su humilde opinión. Y yo me fío de ella a pies juntillas. Ella habló en su día de estas ampollitas que han sacado allí de Pre y Probióticos. De Deli Plus. Y digo, bueno, pues lo voy a probar. Lo voy a probar. Vienen 10, ¿vale? Y vienen también con su... Vamos a ver. Vamos a abrirlo para que lo veáis. ¿Veis? A ver. Mirad, vienen así. En este caso. Espero que lo veáis bien. Lo que... A ver. Ah, sí. Yo decía, no traen para romper las ampollitas. Sí. Y aquí a un lado, ¿veis? En este lado viene, pues, lo del plastiquito este para romper las ampollitas. ¿Qué es lo que nos dice aquí sobre esto? A ver, vamos a ver si puedo leerlo. Es un tratamiento reparador que combina Pre y Probióticos. Gracias a la acción simbiótica de sus activos, refuerza y equilibra el microbioma cutáneo, mejorando la protección natural frente a las agresiones externas. Además, aporta luminosidad, hidrata y calma la piel. Dice que refuerza la defensa natural de la piel frente a las agresiones externas. Además, se complementa la acción protectora con un complejo hidratante de base de ácido láctico. Y luego se dice cómo tienes que emplearlo, ¿vale? Lo puedes utilizar tanto de día como de noche. Fortalece y equilibra el microbioma de la piel. Y ahí te viene una serie de dibujitos que te explican, pues, cómo utilizar estas ampollitas, ¿vale? Es de los laboratorios RNB y cada una de ellas trae 2 mililitros. Y luego la otra que he cogido es esta, que es la de ampollas AHA y PHA, que es esta de aquí, que son también de los laboratorios RNB. Trae 10 ampollitas de 2 mililitros y en este caso esta se utiliza para la noche, ¿vale? Dice que estimula la renovación celular de la piel. Es como una especie de exfoliante, creo. Tratamiento renovador que exfolia suavemente y activa los mecanismos de regeneración celular de la piel, proporcionando un aspecto muy joven con efecto antioxidante que ayuda a atenuar arrugas y líneas de expresión y además actúa para unificar el tono, aportando luminosidad y dejando la piel suave e hidratada. O sea, también tiene una pintaza. Bueno, como en el otro caso, mirad, ¿veis? Vienen ahí las ampollitas y aquí con esto para romper la parte de arriba de cada una de ellas. Bueno, llevo un catarrazo, lo habréis notado, ¿no? En la voz. Estoy a tratamiento, estoy mejorando, pero la verdad es que me ha pillado fuertecito, ¿eh? Bueno, pues nada, ya os digo, he cogido estas dos cajitas porque creo que tienen pinta pintaza y cada uno de ellos, mirad, cada una de ellas vale cuatro euritos. Los probióticos y la de Ajay PHA, cuatro euritos cada una. La verdad que no, no está nada mal. ¿Y qué más? Bueno, pues por último, pero no menos importante, vienen las joyitas de la corona. Una, últimamente sabéis que tengo un montón de paletitas, pero no tengo tiempo suficiente para enseñaros, bueno, pues para maquillarme con ellas y enseñaros qué tal funcionan y tal, tal, ¿vale? Entonces, bueno, no he podido resistirme y... ¡Vuala, que me he traído dos! ¡Dos para la cestita! Mirad, estas dos. Bueno, diréis, ¿qué le ha pasado? Bueno, yo sabéis que soy del morado a tope. En este caso hablo de esta. Ni he dudado, o sea, me he cogido la Intense porque encuentro que es maravillosa. Me encanta esto de que sea así de latita, la verdad. Trae, a ver, trae 20 sombras. He visto bastantes vídeos, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. A mí me flipa, pero me flipa, me flipa. Mirad, trae su plastiquito. Lo único que no trae espejito, pero bueno. Mirad. Seguramente ya las habréis visto, pero a mí me alucina. Pero me alucina, ¿eh? Me alucina. Hay muchas de ellas que con solo tocarlas... Vamos, mirad. Solo estoy tocándola por encima, ¿eh? Hay algunas que son súper cremositas, hay mates, hay con un poquito de brillo... Bueno, creo que quiero ponerla a prueba. No sé qué tengo que hacerme. De ahí que hoy haya salido con esta cara, porque mi intención es maquillarme con ellas. Y está esta, y está esta otra. La Magnolia. No pensaba cogerla, pero... Bueno, dije, ya que cojo una, cojo otra. Y si eso me maquillo en un ojo con una, y en un ojo con la otra. A ver qué tal funcionan. La verdad que el packaging es precioso. Mirad, viene con esto en relieve. La verdad que es súper, súper bonito. En este caso, esta... Voy a mirar de abrirla sin fastidiarla, ¿eh? Porque soy un poquito torpe. Bueno, después de tres días, hemos conseguido abrirla. Aquí viene su súper espejazo. Bueno, la otra creo que costaba, la otra paletita, ocho euros, que no os lo he dicho. Y esta vale ocho cincuenta, o sea, más cara, ¿eh? Mirad los tonos. La verdad que son flipantes. Son colores que yo suelo utilizar bastante para el día a día. Y mirad los dibujitos que llevan. No sé si ahí con él... ¿Se ven? ¿Se aprecian? Es que claro da... A ver... ¿Cómo quito esto? Ahí, mirad. ¿Veis? La verdad que es muy bonita. Muy bonita. Pero tengo que decir... Bueno, mira. Esto para llevártelo de viaje incluso es mucho más... Menos aparatoso que la otra porque es más pequeñita. O sea, que tiene 18 gramos. Dice que después de abierta puedes... Si la mantienes en un lugar seco, etcétera, etcétera. Unos 12 meses, que normalmente duran más. A mí me duran muchísimo más. Y la verdad que me ha gustado mucho. Bueno, pues como os he dicho, mi intención es probar ambas paletitas. Una en cada ojo. O así. No sé. Ya veremos. Decidme si queréis que las pruebe. Y qué deciros. Bueno, pues ya está. Era una comprita pequeñita lo que os iba a enseñar. Y estoy esperando que me digáis si queréis que la pruebe o no la pruebe. O igual me animo y lo hago sin que me digáis nada. Bueno, qué deciros. Que si os ha gustado el vídeo, por favor, no os olvidéis. Apoyadme con un like, una manita para arriba. Si no estáis suscritos, aquí abajo hay una casilla que pone suscribirse. Es gratuito. Le dais a suscribirse. Le dais a la campanita y a todas. Y YouTube os informará cada vez que suba un nuevo vídeo. Solo me queda despedirme y desearos que tengáis una semana. Increíble. Os mando infinidad de besos desde aquí. Y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!